Claro que sí, mi nombre es Angélica María Santos Cervantes, soy enlace educativo de LINEA. El programa que consiste es cerrar a toda la persona que ya le dimos el módulo de la palabra, que son las personas que no saben leer y escribir, o que se quedaron en primer o segundo año, pero que no continuaron, que no saben llevarte un escrito o leerte un libro. Entonces, como ya se repartieron arriba de 100 libros de la palabra, se va a hacer el cierre. Bueno, aquí en Allende, en todos los municipios se va a hacer cierre, nomás aquí en Allende se repartieron todo ese total de libros. Así se va a cerrar ya para que terminen su nivel inicial. Entonces también va a ser el, va a haber exámenes de primaria y secundaria para toda la persona que no cuente, va a haber la oportunidad de que con dos exámenes puedan terminarlo, ¿verdad? Va a ser el 16, 17 y 18 de este mes. Pues la gente interesada ahí se puede arrimar en esos dos espacios, que es la plaza comunitaria Jorge Heriberto y ahí en frente de la frutería Cabajos. ¿Verdad? Ahí también vamos a dar atención. Vamos a tratar de poner lugares de atención en cada colonia, como quien diga. Gracias. 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 Gracias.